¿Eh? Vamos a quitarlo, venga. Quítate, quítate. ...los malos que se quemen en el fuego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Vaqui! ¡Oh! ¡Qué maravilla! que se queme lo malo y que venga lo bueno ¡Bravo! ¡Oh, qué bonito! ¡Los cohetes! ¡Oh, perdón! ¡Los cohetes! ¡Oh, qué bravo! ¡Los cohetes!